Organización, calidad y buen nivel. Así se desarrolla el Campeonato Nacional de Atletismo en Barranca Bermeja, el mismo torneo que el director de Inder Santander celebra se haya delegado para el departamento. Muy acertada esta iniciativa del Inderva, de nuestro alcalde Alfonso Eljas, del apoyo que da el Inder Santander y la gobernación. Es algo muy bueno en la reapertura de nuestra economía y qué mejor que hacerlo con el deporte. El dirigente deportivo resaltó la capacidad de respuesta que tiene el puerto petrolero para organizar eventos de talla nacional. En esta oportunidad no fue la excepción. Excelente, ya tienen mucha experiencia en la organización de eventos, es una ciudad magnífica y la gente o los visitantes están muy contentos, sobre todo de volver a la competencia, volver a un escenario deportivo, pues es aquí donde se hace la reapertura a nivel nacional del atletismo. De igual manera resaltó el buen nivel de los participantes en este campeonato, que cuenta con 272 deportistas de 19 ligas de todo el país. Muy buen nivel, la categoría sub-20 es el futuro del atletismo colombiano, con una gran delegación de Santander, donde integran más de 10 deportistas de Barranca Bermeja, esta selección Santander. Una delegación que se aproxima a las 40 personas, y por supuesto contento de que ellos estén en competencia, pero se ve muy, muy, muy buen nivel. El director de Inder Santander envía un mensaje a todo el país para que depositen la confianza en el departamento en este tipo de eventos que contribuyen a la reactivación económica. Sigamos reactivándonos a través del deporte, manteniendo los protocolos de bioseguridad, y a todos los padres de familia de nuestro departamento que lleven a sus hijos a hacer deporte, no importa la disciplina deportiva, esto genera cohesión, mucho acompañamiento, mucha imparcialidad a la hora de tomar decisiones, pero sobre todo es esa disciplina que el deporte genera, que se crea para toda la vida. Una vez más Barranca Bermeja en la Mira Nacional, por ser epicentro de grandes eventos deportivos.